¡Adiós! No sabes lo que es vivir sin ti No sabes lo que es estar sin vos Pregunta por ti mi corazón Paso las noches pensando en vos Quisiera que vuelvas para despertar contigo Y decirte junto al oído Que tú eres el aire que respiro Quisiera que vuelvas para despertar contigo Y decirte junto al oído Que tú eres el aire que respiro Vuelve que sin ti no puedo más Nadie ocupa tu lugar Solo a ti te supe amar Recuerde que sin ti no puedo más Nadie ocupa tu lugar Solo a ti te supe amar ¡Adiós! 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 No sabes lo que es vivir sin ti No sabes lo que es vivir sin ti Pregunta por ti mi corazón Paso las noches Paso las noches pensando en vos Quisiera que vuelvas para despertar contigo Y decirte junto al oído Y decirte junto al oído Recuerde que sin ti no puedo más ¡Adiós! 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 Solo a ti te supe amar Recuerde que sin ti no puedo más Nadie ocupa tu lugar Solo a ti te supe amar Ah, 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 ah